...un poco también en la temática. Bueno, el caso es que aquí está esta chirigota, este grupo, defendiendo el primer premio en el pasado, el certamen. Ahí les daño. En la puerta de correo, cuatro guardias nos arroñan, nos metieron en la cárcel, no ve a tu que paranoia, por cartón, cupe de pelo, cuando yo solamente diré pichat. Si por cada porterío me van a aumentar la pena Ya le he dicho a mi abogado que proteste a ver si puede Si van a aumentar la pena que aproveche y que me aumente en el pene Ya no digo para brotar, ya no digo porterío Oye, si cosa no falla, en la cárcel me han metido Este collar que aquí en el cuello traigo yo Es más potente que el COVID Cuando estoy al 2% yo hago ahí ¡Cabrones! Y se me recarga el móvil En la cárcel yo me junto con los narcos los más chungos Para no tener pancoina Yo me unto con todo el mundo y en la lucha por si acaso Me unto vaselina Ya no digo para brotar, ya no digo porterío Porque si cosa no falla, en la cárcel me han metido Por cantar cumple de pelo ya lo sabe todo el mundo que a mí el juez me ha condenado Por eso los cumplecitos que traemos este año son galochos y os pelado Me hizo dos preguntas al juez y le dije señoría que conteste mi abogado Y como no lo veía preguntó su señoría El que tengo aquí colgado Ya no digo para brotar, ya no digo porterío Porque si cosa no falla, en la cárcel me han metido Con todos sus muertos Ya no digo para brotar, ya no digo porterío Y le he cambiado a palabra y tiene el mismo sentido Con todos sus fallecidos Siendo capitano, yo soy un cagante Escucho una rima y no hay quien me aguante Pero el pollacito vendrá de compuesto Y en una pelea yo me podría cagar Al que se ha afectado, lo de los calambres Yo me cagaría, Jesús Porque aquí en la cárcel todo tiene rima A veces en que sea me mandan a una cárcel vecina Si escucho odia, yo digo Si escucho tuelto, me cagó tú Si escucho cinco, por el pollac Si escucho trabajo, yo miro pobado Si escucho vino, no debe ser Si escucho fruta, en unío Si escucho raja, o basura Si escucho lo de los llevo, voy a mí te cuento Alza tu pañuelo, ese carnaval Si quieres que a mí me enturte Si quieres mi libertad Mi libertad Mi libertad Cabrones Bueno, pues por los suelos Que acaba esta chirigota Después de ese último calambrazo Ese collar Que salta cada vez que dicen una palabrota Presentación de esta callejera Eso ha sido solo en la presentación Afortunadamente le han retirado ya Sí, sí Los collares Bueno, pues ahí está la chirigota de José Molina Y de Jesús Selma, el melli Que no está en escena Ni está aquí en Cádiz Está en Ávila En unos cursos En unos exámenes De formación De su oficio, de su trabajo Que es Policía Nacional Y la directora de esta formación Que es Antonia Antonia Molina Que ha sido nombrada este año Además, pregonera del Carnaval de Chiclana Eso es, José Molina Que es su hijo Y grandes nombres En esta agrupación Pongamos por un momento Que un día tú te despiertas Y a tus seres más queridos Ya no los tienes a tu vera Pongamos por un momento Que te acerque a Felito Y cuando lo tienes hecho No hay nadie para compartirlo Te vas para el móvil Y con la ilusión de escuchar su voz Te pone a llamarlo Una vez y otra Hoy tampoco hay suerte De nuevo sale comunicando Comunicando Así pasa un día en soledad Un año y otro más Consumiendose en su casa Esa es la triste realidad Que tienen que pasar Los mayores por desgracia Si tú a tu madre la tienes Esfrutala cada hora Porque se baila No viene Escucha de su consejo Y de cuánto la amas Y besala mil veces por semana Dale cariño Que no sea la soledad La que la consuma Y se la lleve Pa' cuando llegue la hora No se vaya con la pena De que tuvo una familia Y se ha vuelto sola Y se ha vuelto sola Y se la lleve Y se la lleve Y se la lleve Y se la lleve Pues una triste realidad a la que le han contado, le han cantado, perdón, en este primer paso doble, la de la soledad no deseada de los mayores, Enrique. Pues sí, una triste epidemia que no se asola, ¿no? Millones de personas que, bueno, pues en edad avanzada se encuentran absolutamente solos. Ahí está, ¿no? Ese remate, ¿no? Con esa muerte en la más triste soledad. Y qué bonito, ¿no? Y emotivo ese abrazo y ese beso entre un hijo y una madre que comparten primera fila de una chirigota, como es el caso de Antonia, que vemos en imagen, y José Molina, uno de los autores de esta agrupación. Y ahí, bueno, el gran Lupi. Sí, hablábamos precisamente, ¿no?, de los integrantes de esta chirigota, grandes voces, como la de Manolito Lupi, a quien vemos ahora mismo en escena, pero también Lolo Pingüino, Badai, o Mabuito, que lo tenemos también en la instrumentación. Salcote, Torrito, gente experimentada. A quien no le da coraje, que la tienda malamente, y si hablamos de los bares, nos ocurre constantemente, en cambio si nos ponemos del lado del caballero, veríamos que en su mundo la procesión va por dentro. Que si tarda mucho, no sabemos nadie, si a lo mejor en su primer día, seamos comprensibles, porque para ellos, por favor, la mejor propina, que gran propina, que gran propina. Si la camarera de alumbar, a la hora de servir, se equivocan la comanda. Que sabe nadie, si es que está, la pobre preocupada, con problemas de su casa. Son gente humilde, currante, que cargan a su espalda todos los problemas, para adelante. Los que odian los efectivos y siempre están trabajando, mientras que los demás están disfrutando. Darme la gracia, y aliviaré la mochila con la que cargan, porque en los bares son pocos los que están fríos. Y quién sabe si mañana, el próximo camarero puede ser tu mío, puede ser tu mío. ¡Bien! De nuevo el público en pie, cómo defienden los repertorios estas chirigotas, cómo se venden pescado, que decimos, para que nos entendamos todos, Enrique. Y bueno, ahí está la reacción del público. Hay abrinco, que acaban de dar con esta tanda de pasodobles, sobre todo este segundo, vaya letra. Y una fase de cuartos, acelerando el primer premio en chirigotas del pasado concurso. Siempre he pensado que dice mucho de alguien el cómo trata un camarero, o una camarera. Empatía. Exacto, no soporto eso de... ¡Qué buen remate! ¡Qué buen remate de pasodobles! Hombre, claro, empatía es siempre ponernos en el lugar del otro. Porque da muchas vueltas la vida. Pues sí, el enfoque que le han dado al asunto al tema. Claro, es una profesión muy sufrida, y además es un sector, bueno, pues que evidentemente tiene mucho peso, aquí en la provincia de Cádiz, el sector servicio es el de la hostelería. Bueno, pues ya tiene ese papelito en su mano José Molina, para introducir las cupletinas. Con el vi a mí, con el vi a mí, mira tú qué plan, ahora estoy pincheando más que cuando estaba en libertad. Vito, vito. Mi niña está embarazada. Mi niña está embarazada, un chaval que es primo, el suegro de la cuñada de mi tío Alfonso, que nieto del tío abuelo de mi sobrino, que la tuvo más finaza de niño tonto, diciéndome parentesco, que tiene el ojo perdido. Vito, venga con sus muertos, no vaya a ser que sea lo mío. Vito, los hermanos y ameces. Los hermanos y ameces se pelearon, y el juez les dijo en el juicio a quien elito. Los hermanos no se pegan y ellos dijeron, botamos los ojos pegados desde chiquititos. Señoría, pónganos la orden de alejamiento, porque lo voy a matar y no quiero yo cargar por el muerto. Yo tengo un vecino cojo del pie izquierdo, que pega unos tambaleos considerables. Está buscando una cosa del pie derecho, para mantener una relación estable. No se lleva bien con nadie, es un prenda que no vea. Es verlo, vení de leo, ya sabes tú de qué pie cogea. Voy a decir al juez, que no digo para brotar, que voy por el buen camino. Y que me ha frinqué el pepino. Yo tengo un problema serio del alto limbo, y confundo los colores constantemente. Mi palienta me pilló con una vecina, y allí me comió un marrón y me puso verde. Cariño que me hizo un limbo, ya sabes cómo es la cosa. Sí, tú te llamas celeste y la vecina se llama rosa. Resulta que mi barbero no tiene picha, hace poco la perdió en un accidente. Desde entonces siempre tiene lista de espera, y se la han multiplicado hasta los clientes. Desde que no tiene picha, allí nos pelamos todos, el único que te pega sin darte por la picha en el codo. Mi amiga es pelirroja de nacimiento, la pobre es que tiene pecas a la oreja. Derruga de imperfecciones por todo el cuerpo, desnuda parece que un plato lo empeja. Se hizo una foto ser ficto llenida de caritos, y abrió el código QR, la carta de los esposaditos. Se hizo una foto ser ficto llenida de caritos, y abrió el código QR, la carta de los esposaditos. ¡Pero que estamos en cuarto! ¿Dónde vas, chiquillo? Que son estas letras. Magnífico. Me ha encantado el código QR. Sí. Oye, y el público, aplaudiendo, en medio de unas cupletinas. Sí, han tenido que repetir el pito unas cuantas veces para, bueno, pues, que se les hiciera oír. Es que mira el público, ¿eh? Está volcado. Bueno, pues, que siga, ¿eh? Que siga así la agrupación y el resto, ¿eh? Por supuesto. Los oles que le gritan desde gallinero. Intentamos, ¿eh? No interrumpir, ¿verdad, Miriam? Sí, pero a veces, la verdad, que está muy lejos y es complicado escucharlo, incluso para nosotros, así que entendemos la dificultad. Claro. Al tipo, al tipo. Él, él. Al repertorio. Se la ha ganado, se la ha ganado. Bueno, atención, que vamos con esta callejera invisible. Es posible. Sí, no sé que no se han llenado de quien le ha gritado. Ser nieto, la ruina, que usted tiene tres años, pichá. ¡Ahhh! ¡Hola, piquiaco! ¡Claro, eh! ¡Ahí, chao! Y en un cañón de mi patio disparando en los ojos El de la torre se piensa que me voy a fugar ¡Oh, oh, oh! Siempre le pico porque salgo al patio de noche y no quiere creerme ¡Hasta que le digo que yo! ¡Que le salga a verme! Burundanga pensé a los calles, burundanga y me encuentro mareado Burundanga yo de nada me acuerdo, burundanga pero la abuero negro Pero no todo, cuchibiri, 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 cuchibiri Lo que llevo peor en la prisión es el cagar Con un gallo bailado a mí me cuesta una jartada No puedo concentrarme pa' soltar la matrizada Incluso estoy pensando en pedir la vidurada Por mucho que yo intente en la celda no hay que engaje Porque hay un tío al lado y el culo lo sabe Con razón, Matino, te estoy hasta hinchando de tanto aguantar Llevo a ir diez meses y el mojón no sale, haga lo que haga Por cierto Lupín, ¿tú desde cuándo lo cagas? Eva María es un preso que se ha vuelto muchacha Tiene un pedazo de cuerpo y un pedazo de calla A mí me engañó, dijo que se operó Será de apendicitis Lo que tiene entre las piernas Eva María es un fuerte En la prisión es necesario Saber el idioma de todos los presos pa' que no te cojan los funcionarios El primer día nada más entrar Se me viene un negro y me dice Escucha, tú tienes tabaco Y le dije que no Y todo el patio mirándome a mí Mirándome ahí Haciéndome el chulo Sin saber qué decirle que no Significaba que no me importaba ponerle el culo Y a las nueve a la hora de la ducha Se me cayó el jabón De tanto usarlo Y detrás mía estaba el negro Que me miraba Le colgaba entre las piernas algo sin medida Que hasta la picha tenía chanclar Ducha, ducha, ducha A mí se me cayó a mi el jabón No le di el cigarro Cuando en la pared cayó tenía un cartón Ayúdame 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 Ayúdame, señor, a caminar Otra que me agaché para coger yo mi jabón Y el negro por detrás me dio con sus quereres Y me hizo pa' que yo hice Ah, y le dije L Ah, y en el juicio lo que me pasó Oh Entruchaba que tenía un pedo Y tenía unos ojos Que lo condenaban a mi prisión Y a mí por poco se me paró el corazón Y delante del juez no me pude contener Y le dije Paco Tú tienes tabaco Aquí dentro hay trapiceo Y en el patio con disimulo Nos vamos pasando Un móvil, un burrito Una toallita pa'l culo Tenemos un par de comprados Redondos como una rotonda Que pesa sin kilos Por eso es perfecto Pa' qué Pa' qué haga la vista gorda Yo le hago ahí Y él se pone Y entonces ya Puedo yo trapichear Y cuando el guardia que está arriba Mira pa' abajo Me voy pa'l lado Que ya ha mirado Hago el pase muy discreto Y muy ligero Como cuando tu abuela A ti te daba dinero Y en el comedor Tuvimos una difusión Y no vea la que se formó La cocinera dijo Que en Molina La había cogido Tos culo Vinieron todos sus hermanos Y el Molina le dio Esto yo pa' Es de mano Si desde que ha llegado No ha soltao la cerveza ¿Con qué mano va a darle? A ver por favor La verdad con que está Había que un enano Que por nosotros Sacó la cara Pero el hermano De la chamada Me lo corrí Y quería venganza Quería que un puñetazo Me puso el cuello De una girafa Que del porrazo Tres y tres cuartas Pero al enano No le pegaba Dale al barito Que le hace falta Como la pelea No se terminó Para separar No aparece un pibón Una funcionaria Que es famoso A paz Y tiene por canadillo El canal de Panamá La muchacha dijo ¿Quién es el culpable? Que voy a amarrarlo Contra los barrotes Lo veo desnudo En la cena de castigo Y allí voy a jantar Los gazotes No ha sido él No ha sido él No ha sido él Fui yo Dame los gazotes a mí Que cuando a mí me azotan Si yo un montón Esa me la culpa Acelero Ábreme la puerta ya Y condena va llegando a su final Que cuando llega febrero Las cadenas son de sal Y el Dios Momo nos indulta Porque es la fiesta de la libertad La fiesta Que te hace volver a tu niñez La fiesta Que no te permite envejecer La fiesta Te la vigo y me compare Que te quita a todos los males No hay mejor terapia que un cupé La fiesta Donde tu familia va a disfrazar La fiesta Donde los fuertes más se te van La fiesta Donde nadie tiene prisa Donde lloramos de risa Y las penas se disfrazan De caiga Carcelero Tira la llave Carcelero Pero no te pongo del mar Carcelero Deja la paz que la quieras Deja ir al buen de canal Es la llave que no lo abre Es la llave del carnaval No te quedes encerrado Vente conmigo En la calle te espero Y vérate en febrero Y rompe tu cadena Sal de tu casa Te esperamos en la plaza Disfrázate con gracia Y vive en nuestra fiesta De medicina De te alarga la vida Dejarse de pamplina Que estamos en la ciudad Donde si estás en un boquete Te dibujan colorete Y las penas se te van Que nadie en la ciudad Donde si estás en un boquete Te dibujan colorete Y las penas se te van Donde si estás en un boquete Si por cosas de la vida Te dejes la misión Por culpas de un atraco No se te van a olvidar De comprar a paz ¡No! 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 Ay, besando el telón, mira que llevan ya carnavales algunos de esos componentes.